El proceso contra dos hombres en el caso de la masacre de Llano Bonito y dos homicidios más continúa en los tribunales de San Isidro del General, aunque en una primera instancia se proyectó para mediados de mayo las etapas finales del proceso. En este momento continúa, en este arranque de junio, con la etapa de escuchas. El debate en este momento ya nosotros terminamos de evacuar la prueba testimonial, la prueba documental ya se incorporó, la evidencia material también. Estamos en el proceso de escucha de las intervenciones telefónicas, que son cuatro carpetas. Estamos terminando la primera, que es la más grande. Creemos que nos va a demorar dos semanas, de dos a tres semanas más, y ya viene la deliberación y viene el proceso de la sentencia. Entonces, en ese proceso estamos, porque aquí es importante señalarlo como la intervención genera, ahí se dan una serie de llamadas que generaron los imputados desde sus teléfonos, fueron claves para la acreditación de muchos de la prueba, sobre todo mucha prueba que determinó la responsabilidad de los acusados, y es un derecho que tienen las partes, no solamente el Ministerio Público, sino la defensa del mismo imputado, de escuchar qué fue lo que se utilizó para relacionarlos y responsabilizarlos de estos homicidios. Un debate que comenzó el 8 de abril y que va a superar los dos meses de trámite por los casos que sucedieron en septiembre, octubre y diciembre de 2021. Lo que sucedió fue que a veces las proyecciones salen mal, nosotros habíamos estimado que iba a requerir por lo menos unas 80 audiencias, que estaba la proyección, el tribunal anduvo más o menos en ese rango, lo que pasó fue que lo que sucedió es que han habido muchas suspensiones generadas por la defensa, que uno de los abogados tenía unos señalamientos previos que no podían ser desatendidos por él, y eso obligaba al tribunal a suspender, entonces eso ha atrasado la dinámica del juicio. Los sospechosos son dos jóvenes de apellidos Rojas y Saldaña, que fueron detenidos a mediados de 2022. El debate inicia, se presenta la acusación, se evacúa la prueba correspondiente, testimonial documental, se hacen las escuchas y luego viene la tercera etapa, que son las conclusiones. Las conclusiones es donde el Ministerio Público hace todo el análisis de la prueba, le pide o le hace las consideraciones al tribunal y en ese sentido hace la solicitud de pena. O sea, establecemos cuál es el grado, la culpabilidad de los acusados y en ese tanto pedimos la pena. Este juicio se lleva a cabo en los tribunales de San Isidro del General.